Dicen que todo puede acabar como un cuento que terminó mal Ese es otro consejo chino por el tiempo que estés conmigo Cómo no podemos dormir de noche y al final del arco iris no hay nada Una conversación aburrida y repetida que nunca acaba Se hace de día en el café, es una rutina vieja también Junto a personas que solo son sombras como trineos de Citizen Kane Los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida Cruzando por la vereda mojada sin una ruta definitiva Y pronto se me acabó el papel, se me acabó la tinta también Los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida Cruzando la vereda mojada sin una ruta definitiva Y pronto se me acabó el papel, se me acabó la tinta también Y en un duelo de perdedores perdí un paquete con ilusiones Los que no podemos dormir de noche siempre vamos de a dos por la vida Cruzando la vereda mojada sin una ruta definitiva Es porque tengo los dientes apretados, hago de cuenta que no te veo Me despiertan en una ciudad transparente de nombre Concepción Veiga, quedaba en libertad, yo estaba mal por mil emociones Era una carta de despedida, pero aún estabas conmigo La, 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 la Gracias.